Ejercicio de cronogramas A. Complete el cronograma de un latch tipo D activo en alto, es decir, un latch habilitado con la señal enable con valor alto. Este es la forma con que se suele representar el latch tipo D. La señal es activa en alta porque no lleva aquí la raya de lógica negada y aparte de las entradas de datos y de la señal de habilitación, que al ser un latch, esa entrada de habilitación va a ser por valor nivel alto o nivel bajo, tenemos la salida Q del biestable. Y lo que hace este biestable tipo D activo en alto es que cuando la señal de habilitación enable toma un valor alto, almacena el dato D en su interior, en su estado, que denominamos Q, y que además el estado del biestable coincide con su salida. En caso contrario, el estado del biestable Q, que coincide con su salida, no varía. Lo primero que haré es fijarme en la señal de habilitación porque es la que determina el comportamiento del biestable. Cuando el latch D está habilitado, es decir, que la entrada enable es alta, copia el dato D a la salida Q, o mejor dicho, almacena la señal de entrada D en el estado Q del biestable. Aquí vemos que va a estar activo o habilitado en los tramos que he marcado en color verde. Y cuando el latch D está habilitado, es decir, que la entrada enable está baja, la salida Q, que coincide con el estado del biestable, no varía. Es decir, que el estado Q mantiene su nivel de inhabilitación. Esto se produce en estos estados, en estas porciones de tiempo marcadas en rojo en la señal de habilitación. Y luego nos tenemos que fijar en el estado inicial del latch, que viene indicado en el cronograma del enunciado con un trazo al principio de la salida Q. Pues este será el estado Q inicial del latch, que luego evolucionará. ¿Y cómo evolucionará? Pues en los tramos en donde mantengamos el valor serán tramos horizontales y en tramos que copiamos o que almacenemos en el biestable, lo que haremos es replicar los tramos de datos en la salida. La salida que coincide con el estado en este biestable. Bueno, pues ya tendríamos la señal casi terminada y solo faltaría el toque final, que es unir los saltos de la salida que se han producido durante los transitorios de habilitación. Cuando aquí tenemos una habilitación, se produce este transitorio. Cuando hemos tenido esta habilitación, se produce este otro transitorio. Cuando hemos tenido esta habilitación, hemos tenido este otro transitorio y por fin el último transitorio de habilitación nos da que faltaba este tramo. Y con esto ya hemos terminado este cronograma. Gracias por su atención.